Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un zippy, 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 zippy Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor El oscuro al p***eo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata, tú eres una malbata Y ahora no saliste encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata, mírate malbata Y ahora no saliste encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Hey what Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miran Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Ve a como este hombre te la enamora Te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Ve a como este hombre usted la enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras al cop de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo Me avisa que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras al cop de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo Me avisa que yo voy La pórmula Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malbata Ya no miraste encima de mí Hoy sí Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mi nata es malbata Y ahora no sales del cima de mí Hoy como pa' que te enamore Moré, moré 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 Te tomas pa' que te enamore Moré, moré Te tomas pa' que te enamore Moré, moré Moré, moré Directamente de la isla en tu opinión Jody boy He all right now